Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Orojos sube, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Orojos sube, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Música Los que con lágrimas saldaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas saldaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas saldaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Andando irán Llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido Estar encendido Estar encendido Música Música Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El gente preparado para su fin se quedará El gente preparado para su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Música Y a su nombre gloria 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 Música Mi vida entera te goza Cuando al agua al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de brindar Me dan ganas de gritar Y mi corazón Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Música Cuando al agua al agua al agua Cuando al agua al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de brindar Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brindar Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor 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 ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un duario Por siempre estaré En el cielo un duario Por siempre estaré En el cielo un duario Por siempre estaré En el cielo un duario En el cielo un duario Por siempre estaré En el cielo un duario Y con gusto digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor A una fiesta alegre Fiesta de mi Señor Me invitan a asistir Y con gusto digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me quema el corazón Y me llena de alegría Se siente el gozo En la casa de Judas Se siente el gozo En la casa de Judas Es tal poderoso Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y adóralo Saca tu pandero Y suénalo Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y danzale Saca tu pandero Y danzale Saca tu pandero Y llénate Saca tu pandero Y gózate Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y adóralo Saca tu pandero Y suénalo Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y cantale Saca tu pandero Y dándale Saca tu pandero Y dándale Y llénate Saca tu pandero Y gózate Saca tu pandero y alábalo Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Oh sana al Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey David, David sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba David, David danzaba en la presencia del Señor Pueblo se regocijaba Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová David, David te leo contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Pueblo se regocijaba David, David te leo contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo ¡Suscríbete al canal! Moisés eligió por el desierto cuando Faraón dejó ir al pueblo Moisés eligió por el desierto y Jehová iba delante de él De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Se está derramando el poder del Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te liberte, déjalo que te bautice Que te toque, que te llene De liberte, te bautice Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Cuando ven éste hermana Cuando ven éste Cielo, por el Espíritu Santo El Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Que te llene, que te toque De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego El fuego que descendió a ciento veintiuna vez Me hizo pendejos desde la cabeza a los pies Me hizo pendejos desde la cabeza a los pies Me hizo pendejos desde la cabeza a los pies Se está derramando yo desde el Espíritu Santo Se está derramando el poder del Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Deja lo que te toque, deja lo que te llene Deja lo que te liberte, deja lo que te bautice Deja lo que te bautice Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Cuando el cielo del cielo, poder Espíritu Santo Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo, poder Espíritu Santo Que te llene, que te toque Que te llene, que te toque Día y luna de nube, noche con luna de fuego Día y luna de nube, noche con luna de fuego Día y luna de nube, noche con luna de fuego Día y luna de nube, noche con luna de fuego Día y luna de nube, noche con luna de fuego Día y luna de nube, noche con luna de fuego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando Cristo volverá En los cielos se abrirá Y la tierra se moverá Y los fieles se alegrarán Aleluya, aleluya En el nombre de Jesús Aleluya 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 Cuando Cristo volverá En los cielos se abrirá Y la tierra se moverá Y los fieles se alegrarán Aleluya 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 En el nombre de Jesús Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, en el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Con gozo y poder del Espíritu de Dios Oh, cantaremos a Él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño, mi boca se llenó de su alabanza Y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, mi boca se llenó de su alabanza Y canta y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también Y canten, dancen delante de Dios, sí, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ojo al Señor, sonido de bocinas también Y canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Y canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte, Aleluya Amén Amén El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Hace algunos años solía yo ser Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Todos unidos, alabaremos solo a Él Hace algunos años solía yo cantar Siempre en los cultos a Cristo adorar Ha pasado el tiempo y sigo enamorado Ahora yo le canto como lo hice ayer Que viva Cristo, que viva por siempre Jesús de Nazaret Que viva Cristo, que viva el Rey Todos unidos, alabaremos solo a Él Que viva por siempre Jesús de Nazaret Que viva Cristo, que viva el Rey Todos unidos, alabemos solo a Él Lolo, lolo, rey, lola, lolo, rey, lola Lolo, lolo, rey, lola, lolo, rey, lola, lolo, rey, lola Que viva Cristo, que viva el Rey Viva por siempre Jesús de Nazaret Que viva Cristo, que viva el Rey Todos unidos, alabemos solo a Él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo Voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo Puedo más que todo, si me siento triste, si me siento solo Voy a Jesucristo y me hace feliz Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Pedro Sifonte y Eloisa, también se gozan los siete días de la semana ¡Gracias! Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz ¡Gloria! 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 Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, que a Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, que a Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando, la lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Enseguida yo le pregunté, porque yo era mi Jesús amado, enseguida yo le pregunté, porque yo era mi Jesús amado. Yo lloro por este pueblo, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado. Con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado, con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado. Yo lloro por este pueblo, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado. La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando, la lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Enseguida yo le pregunté, porque yo era mi Jesús amado, enseguida yo le pregunté, porque yo era mi Jesús amado. Yo lloro por este pueblo, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado. Con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado, con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado. Yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por este pueblo, porque no sabe lo que me ha contado. Yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado. Yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado, yo lloro por esta patria, porque no sabe lo que me ha contado. En la tribulación Cristo conmigo va, en la tribulación Cristo conmigo va, si yo no me aparto de él, él nunca me dejará, si yo no me aparto de él, él nunca me dejará. En la tribulación Cristo conmigo va, en la tribulación Cristo conmigo va, si yo no me aparto de él, él nunca me dejará, si yo no me aparto de él, él nunca me dejará. Oh santo, digno, 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 eres de recibir la alabanza Señor, fruto de nuestros labios para ti, Ramachataramamaya, oh digno, digno, santo, poderoso, si tú quieres sentir. Aleluya, vive, el Espíritu manifestado, santo, vive, si tú quieres sentir. Oh gloria, pues alábale, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Oh gloria, gloria, alábale, pueblo de Dios. Si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que es la bendición, viene y te toca, y verás que es la bendición. Ven y te toca, y verás que es la bendición, viene y te toca, si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que es la bendición, viene y te toca, y verás que es la bendición. ¡Viva el Padre con las manos, con las manos, con los pies y con la boca. En el nombre de Jesús hay poder, poder, aleluya Es la promesa del Padre que le enviaría a su Espíritu Santo Sobre toda carne, aleluya, gloria a Dios Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Y que será, y que será, yo canto por que Cristo me ha dado la libertad Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser Y que yo confío en Cristo mi Rey, yo confío en Cristo mi Rey Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Y que yo confío en Cristo mi Rey, y que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser Y que yo confío en Cristo mi Rey Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Como el río de agua viva, que salta para arriba, que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo En que yo confío en Cristo mi Rey En que yo confío en Cristo mi Rey Como correr ríos por todo mi ser Como correr ríos por todo mi ser En que yo confío en Cristo mi Rey En que yo confío en Cristo mi Rey Como correr ríos por todo mi ser Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como correr ríos por todo mi ser Que en este momento el Espíritu Santo es Dios de los ejércitos Victorioso crejero, grande pachaya, Rey de reyes y Señor de señores Él es, Él es, Él es, Él es, el Alpha y Omega, el Principio y el Fin Su Espíritu Santo es obrando en estos días En los niños, en los jóvenes, en las damas, en los caballeros, en los ancianos No tiene edad, el Espíritu Santo es obrando en las personas No tiene edad, el Espíritu de Dios para obrar en las personas en estos días Dios me está muerto, él está vivo Él me está muerto, él está vivo Dios me está muerto, él está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mi mano Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está pasando Lo siento alrededor Dios me está muerto, él está vivo Dios me está muerto, él está vivo Dios me está muerto, él está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mi mano Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está libertando Y lo siento que está tocando, y lo siento que está salvando Lo siento alrededor Dios me está muerto, él está vivo Dios me está muerto, él está vivo Dios me está muerto, él está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mi mano Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está batizando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está batizando, y lo siento que está tocando Lo siento que está paseando, y lo siento por mi cabeza Y lo siento por mi mano, y lo siento por mi piel Y lo siento que está tocando, y lo siento que está llenando Y lo siento que está sanando, y lo siento alrededor Dios me está muerto, él está vivo Dios no está muerto, Él no está vivo Dios no está muerto, Él no está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos Y lo siento por mi pie, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está alimentando Y lo siento que está tocando, y lo siento que se pasea Y lo siento para mi cabeza Y lo siento por mi mano Y lo siento que está llegando Lo siento que estaba pisando Y lo siento que está tocando Y lo siento que está llegando Y lo siento que estaba pisando Y lo siento que está sanando Corre mamá, vaya Hasta la mamá, vaya Vive, 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 vive Con él, amigo Gloria a Dios Aleluya Y lo siento Arrededor Aleluya, vive Gloria a Dios Porque él es un Dios de vivos No es un Dios de muertos Porque ciertamente Él murió Y fue sepultado Nuestro Señor Jesús Y murió Y fue sepultado Pero el tercer día Te digo Al tercer día Resucitó Un Cristo victorioso Un Cristo lleno de gloria El Cristo con autoridad Y señorío Imperio Y toda la mancha Y toda adoración Para él Y esa autoridad Y ese poder Te lo ha dejado aquí Úsalo Para la gloria de él Era una escalera La que Jaco veía Era una escalera La que Jaco veía Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Gózate mi hermano Porque somos Sendero De luz Era una escalera de Dios La que Jaco veía Era una escalera La que Jaco veía Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Era una escalera La que Jaco veía Era una escalera La que Jaco veía Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Gózate mi hermano, porque somos, sendero de luz Era una escalera, la que Caco veía, era una escalera, la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Era una escalera, la que Caco veía, era una escalera, la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Allá en el monte Orejo, la zarza ardía, allá en el monte Orejo, la zarza ardía Moisés quería saber, por qué la zarza ardía, y no se consumía Quería saber, oyó una voz del cielo, que le decía Oyó una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Allá en el monte Orejo, la zarza ardía Allá en el monte Orejo, la zarza ardía Moisés quería saber, por qué la zarza ardía, y no se consumía Quería saber, oyó una voz del cielo, que le decía Oyó una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es La gloria de Jehová cayó en el Sinaí El monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí El monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí El monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí El monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí El monte temblaba porque 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 Dios estaba ahí Y 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 el monte temblaba porque Dios estaba ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!